Caray, nuevamente volvimos a perder la comunicación con Max Cortázar, conste, siempre estamos abiertos a escuchar, por supuesto, todas las voces, pero ya está Max en la línea, Max, ojalá no te perdamos, Max, nuevamente estamos al aire. No, aquí estoy, Pepe, tienen tanto miedo que hasta nos cortan la llamada. ¿Tú crees? Ay, esos tiempos ya pasaron, era cuando gobernaba el PAN y cuando gobernaba el PRI, ¿no? Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Vanguardia. Hola, yo soy su amigo Alberto Muth, y era así que Max Cortázar, el asesor primordial y quien está lavando el cerebro de Xochitl Galvez, si es que tiene cerebro, pues es el hombre de moda. Ya vimos que en las últimas horas ha empezado un ataque más directo, atacando principalmente a la doctora Clara Oshemba, a la cuarta transformación, y se van directamente igual contra el presidente López Obrador. Parece sorprendente, ya vimos que de repente corresponde a él una parte importante, y también la hija, la hija esa que no iba a manejar presupuestos, ni a manejar recursos, la hija de Xochitl Galvez, en las cuales es la que maneja y distribuye cierta información. En este caso hemos visto que entre diversos, que es oportuno de revisarnos la campaña, o la guerra sucia que manejan estos de la oposición, son bola de mentiras. Ya recordemos que cuando fue con Felipisto Calderón, que Andrés Manuel era un peligro para México, que fue realmente el salvador de México. Porque no me imagino, o no, qué pesadilla sería, que el presidente no hubiera estado a cargo en plena pandemia y en una guerra como aconteció. Entonces, realmente estaríamos ahorita, ahora sí que totalmente destruidos, porque el presidente López Obrador poco a poco ha ido sacando avante al país, a pesar, a pesar de las desgrasas que fueron los partidos de oposición, tanto periodistas como panistas, ya que ambos tuvieron la oportunidad durante muchísimos sexenios. B.P. Cárdenas sorprende un poco porque se les opina, se empina tanto a la opinión de Xochitl Galvez, al mismo más fracaza, donde vemos cómo no les quedó de otra que reírse como totalmente imbéciles. Lo escucharán ustedes, porque resalta que las cosas ahorita están bien, y no como antes ocurrían en los gobiernos de oposición. Y por cierto, y ahí rápido, con el video principal, vemos cómo puso Raulio, la candidata del PRI del PAN Xochitl, ingeniera en computación, retó a Claudia Sherman, física, maestra y doctora en ingeniería energética, a debatir sobre energía y medio ambiente. Max Cortázar parece que está haciendo un trabajo totalmente implacable. Y acá está el video, si tengo que volver a revisarlo, resulta que la señora le quiere tirar, ahora sí que, como dicen, las escopetas, cuando has visto que un pato le tira las escopetas, y en este caso así se está poniendo Xochitl de apechito. Y me encantaría verlo, pero ¿por qué dar la oportunidad a una, a un personaje inventado, que no tiene idea de lo que va a hablar, y que sabemos hacia dónde va a ir? Tratar de atacar sin justificaciones, tratar de atacar sin argumentos, y lo más importante, si está totalmente derrotada, ¿para qué participar con una de esa manera, no? ¿Qué más vas a poder sacar de productivo, de hablar con Xochitl Galvez, si sabemos las rebarazadas que va a hacer, si tiene la oportunidad de revisar los videos, porque es de lo único que van a estar haciendo las próximas semanas, los próximos meses, porque a falta de propuestas, argumentos, si buen trabajo, buen gobierno, pues se van a poner a decir ciertas mentiras. Obviamente la típica TV va a tratar de eso, latinos, lo vamos a ver con sus 40 horas, y lo vas a ver. Como no pueden encontrarle un solo centavo desviado al presidente, no pueden encontrar casos de corrupción, y casos de corrupción, porque me lo van a decir en los comentarios, en sus varios comentarios de Segalmex, ya se está metiendo a la cárcel a muchísimos de ellos, pero obviamente eso no le interesa a Ciro, no le interesa a Loret, no le interesa a ni siquiera a López Lóriga, ni a muchísimos de frente opositor, porque eso demostrará nuevamente que el presidente está trabajando íntegramente. Vamos a ver el video, amigos y amigas, y ahorita lo platicamos. Gracias, con los atentos saludos de Gerardo Fernández de Oroña, con los atentos saludos del líder nacional del partido de Morena, en fin, dicen que eres el arquitecto, el cerebro de la guerra sucia que ataca y lastima la candidatura de Claudia Sheinbaum, Max. Lo primero que te puedo decir es que nos veo muy preocupados, nos veo muy preocupados, diciendo que llevan 30 callesco, y nos veo preocupados a él y a Mario Vergado. Lo primero que te digo es que nosotros no tenemos nada que ver en la campaña con el tema de la campaña esta que ellos están denunciando. Nosotros hacemos nuestra publicidad totalmente apegada. Ah, caray, nuevamente volvimos a perder la comunicación con Max Cortázar. Conste, siempre estamos abiertos a escuchar, por supuesto, todas las voces. Pero ya está Max en la línea. Max, ojalá no te perdamos. Max, nuevamente estamos al aire. No, aquí estoy, Pepe. Tienen tanto miedo que hasta nos cortan la llamada. ¿Tú crees? ¡Ay, esos tiempos ya pasaron! Era cuando gobernaba el PAN y cuando gobernaba el PRI, ¿no? Oye, este, bueno, pues te estaba diciendo, la verdad es que no, nosotros estamos haciendo las cosas de manera institucional. No, yo creo que lo que ellos tienen que hacer es realmente voltear a ver a la gente y lo que está pensando la gente. Porque, mira, la verdadera guerra sucia, Pepe, es haber dejado a los niños con cáncer sin medicinas, a las familias sin sus medicamentos, a los jóvenes inculcándoles que no tienen posibilidad de crecer, ¿no? Esta guerra sucia de decir todos tenemos que ser pobres cuando este país tiene todas las oportunidades para no ser así, para que todo el mundo pueda salir adelante, ¿no? La guerra sucia es la intolerancia a la libertad de expresión, no les gusta, lo veremos en el tema del INAI, por decir, lo quieren desaparecer porque no les gusta tener rendición de cuentas, no les gusta saber a dónde se va el dinero, no les gusta que la gente sepa en lo que gastan, ¿no? Y una de las cosas fundamentales, guerra sucia, es lo que estamos viendo que está pasando en seguridad, lo que vimos en la semana en el Estado de México, guerra sucia es ignorar a las madres buscadoras, ¿no? Guerra sucia es quitarle las becas a estudiantes, deportistas, científicos, etcétera. Esa es la verdadera guerra sucia, y la guerra sucia es la que hacen ellos. Me llama la atención lo que dice Fernández Noroña respecto a la intolerancia, ¿no? Pepe, todos hemos sido testigos, medios de comunicación, sociedad, de la intolerancia que se ve todas las mañanas en Palacio Nacional. Desde ahí se juzga, se acusa, etcétera, con una cantidad de mentiras, ¿no? Entonces yo no sé de qué hablan de intolerancia ni de guerra sucia, si la guerra sucia es la que han hecho ellos en el país. Perdón, es que el micrófono se me descompuso. ¿Ustedes han identificado alguna guerra sucia contra Xochitl Galvez? Pues la verdad es que no, la verdad es que ahí están las redes sociales, la gente habla por las redes sociales, es la libertad de expresión. Nosotros estamos acostumbrados a la libertad de expresión, estamos acostumbrados a las críticas, estamos acostumbrados a rendir cuentas, ¿no? A respetar la forma de pensar de cada uno, desde medios, ciudadanos. A ellos no les gusta, ¿no? Y en cuanto algo no les parece o que la sociedad les dice, entonces juzgan y gritan por todos lados, y les encanta hacerse las víctimas, ¿no? O sea, pareciera que en Morena, cuando van a un bautizo, pues ellos llevan puesto el ropón, ¿no? Porque quieren ser víctimas de esas cosas. La verdad es que esto es totalmente falso, y en el caso de Mario Delgado, lo que sí es una realidad, es que sería bueno que atenderían las denuncias que tiene de PRI, PAN, PRD, de notas periodísticas, de investigaciones periodísticas, de su colusión con el señor, con el rey del Huachicur, con el señor Carmona, donde hemos visto fotos y notas en periódicos, donde él recibe camionetas y recibe... Esa es la guerra sucia y es la guerra sucia que está en el país, ¿no? Nosotros venimos prácticamente a proponerte mucho más de lo que tienes, porque mereces mucho más de lo que tienes al margen de los programas sociales. Bueno, ya vimos que el domingo dijeron que nosotros vamos a quitar los programas sociales. Eso es totalmente mentira. Al contrario, ese apoyo económico que tienen los mexiquios jóvenes, los adultos mayores, va a continuar, pero lo que nosotros queremos es que no te quedes nada más con eso, que si tu hijo, tu abuelo, tu mamá, tu papá, se enferman, tengan esa atención y no tengan que ir a un servicio médico, aunque tengas una urgencia, pasan tres meses y necesitas una medicina, no la tienen. Nosotros queremos que ese México exista, que ese México con oportunidades para los jóvenes, ¿no? Tenemos un mundo totalmente globalizado donde nuestros jóvenes compiten contra ya todo el mundo, ¿no? Y aquí estamos desperdiciando una gran oportunidad que hoy tiene México. Evidentemente me queda claro que ellos no conocen el mundo y no conocen lo que está pasando, pero México hoy estratégicamente está colocado en una posición donde puede, puede realmente generar una gran riqueza para todos los mexicanos y la verdad lo han tirado durante cinco años a la basura. Finalmente te pregunto, Max Cortaza, si me permites, el tema de la portada de la revista Siempre, del Semanario Siempre, firmada por Beatriz Páquez, me refiero, como responsable, como directora, señala que, a ver, ¿qué te pareció a ti esto de que pusieran a Claudia Sheinbaum con una cinta en la cabeza al estilo de Juanito, ¿te acuerdas? Pero con suásticas. ¿Qué te parece ese asunto? Mira, eso, eso, la opinión es muy clara, eso es totalmente reprobable, sé que, sé que el medio de comunicación se disculpó, pero nosotros lo reprobamos, y ocupar ese tipo de símbolos, de símbolos, sobre todo el que se puso ahí, lo reprobamos al cien por ciento, no estamos de acuerdo en lo absoluto. Pues ya vemos como una vez quedan como pendejos y mentirosos, porque Max Cortaza es de los que igual está apoyado por la misma Beatriz Páquez, ese, y por cierto, que me muestre alguien, o sea, me comparte ahí en el link, o alguien donde ofreció disculpas la misma Beatriz Páquez, porque se tiró y se fue por la rama, dijo que no apoyaban, no estaban atacando a la sociedad judía, pero en ningún momento se le ofreció disculpas a la doctora Clara Sheinbaum por el movimiento de la Cuarta Transformación, porque vemos que de esa manera trataron de expresar su odio desmedido al presidente, a este movimiento que está cambiando vidas, y quedan como unos tontos. Lo más preocupante y lamentable, Quima Cortaza, que por cierto dice que le preocupa mucho a la delincuencia, parece ser que él no estuvo, si era el brazo derecho, el mamá de este, el cabrón de Felipe Calderón, donde recordemos que él era su brazo derecho de comunicación, y la violencia no estaba desmedida, estaba terrible, y comprado cientos y cientos de medios, solamente para que no dijeran lo que realmente pasaba en los medios, y los medios recuerden, esos que contaban, los desaparecidos, los asesinatos, eran controlados por Felipe Calderón, y su gran mafioso, que está en Nueva York, y también ya vimos que ahorita su hermana la trataron, resulta que Felipe Calderón tampoco lo sabía, Max Cortaza tampoco lo sabía, y me sorprende el cinismo y el descaro de estos de la oposición, donde resulta que estuvieran durante casi 100 años gobernando, y ahora sí saben cómo gobernar, cuando estuvieron no, perjudicaron, jodieron a México, y ahora sí tienen la solución, y miren, nada más y nada menos que pusieron a Xochitl Galvez, que solamente una elección de cuatro ha ganado, porque el voto no le era espalda, y resulta que no es Cortaza, que fue el de la guerra sucia, otra vez voló a implementar, pero ya se les acabó su chistecito, porque gracias a las redes, pueden revisar esa información de las mentiras que se van a poner a hacer, y simplemente van a quedar como imbéciles, lo escucharon, Pepe Cárez lo dijo, miedo a los gobiernos turistas y panistas, eso sí pasaba, y sí perseguían a los medios, y no había libertad de expresión, pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación, si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, compártan la información para que más gente se entere en esta noticia, y de favor apóenos con un poderesísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende, y más gente se entere en esta información, que obviamente en los Chayomedios jamás vas a encontrar, amigos y amigas, no me queda más agradecerles por su tiempo, por su poderesísimo espacio, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!